Vamos a la lista. Y este día la lista es muy intelectual, muy intelectual. Es la lista de lo que aprendemos leyendo La Jornada y viendo el Canal 22. Uno. Si te pagan bien, los principios están a la venta. Y si no me creen, pregúntenles a los moneros que con la llegada de la 4T son mucho más fisgones que críticos. Dos. Si pagan bien, hasta dejan de ser imparciales y se transforman en porristas del gobierno en turno. Dos. Si Cuba no es de primer mundo, es por culpa de Estados Unidos, no por la dictadura. Si el régimen lleva más de 60 años, significa que funciona. Claro, que esto es la razón. No, pero fue culpa de Calderón. Todo es culpa de Calderón. Los grupos de derecha internacionales buscan en México a padres de niños con cáncer y los utilizan para golpear sistemáticamente a un gobierno que lo único que desea es una transformación y revolucionar las conciencias. Sí, cierto. Lo leí en La Jornada. Cuatro. El Che Guevara nunca fue un asesino racista homofóbico. Al contrario, es un héroe de grandes dimensiones y si viviera, sería alto comisionado de los derechos humanos en las Naciones Unidas. ¡Grande Che Guevara! Cinco. Tienes permiso de ser un capitalista de Closet. Pedir un préstamo de 150 millones de pesos para terminar de construir los estudios de televisión más modernos de Latinoamérica, siempre y cuando defiendas incondicionalmente la agenda de López Obrador como el humilde revolucionario, pero millonario, Epic Menio Ibarra. Yo quiero. Adios Rappos. Yo también quiero. ¿Dónde me va? Sí, a mí también me la peinan los francotiradores. Mira. Seis. Biden, Zelensky, Trudeau, El Pan, El PRI, El PRD, Loret, Broso, Televisa, TV Azteca, Alasraqui, Ferriz de Conn, Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leiva y El Pelón en los tiempos de Atípical son retazos de lo poquito que sobrevive en México de la etapa neoliberal. ¡Ey! ¡Es cierto! ¡Menditos privilegiados! Ay, chinga, estoy así de amargado porque me quitaron mis privilegios. ¡Pinches conservadores! Siete. En el momento en que cualquier grupo vulnerable opine diferente a López, inmediatamente se convierte en un grupo fascista, clasista, racista, conservador y aspiracionista. ¡A huevos! Ocho. La intolerancia solamente viene de aquellos que, cegados por sus privilegios y por temor a perderlos, critican al gran transformador. Nueve. El emperador lleva hermosas prendas que, si no las ves, es porque estás resentido de haber perdido tus privilegios. ¡Ciegos! ¡No vengan el nuevo traje! Diez. La realidad es como la dicta el dictador y, si crees en otra cosa, estás engañado por la avaricia de tener bienes y aspirar a ser más de un humilde siervo de esta revolución de conciencias. ¡Privilegiados! ¡No más! Y once. Si no es trova, no es música. ¡Es ruido neoliberal! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a escuchar abajo! ¡Ja, ja, ja! Ladies and gentlemen... Chau.